En el mundo de la animación hay muchas series que no duran lo suficiente para poder explorar por completo su universo, ya sea que algunas tramas no quedaron completamente resueltas, o que faltó ver el desarrollo de algún personaje, etc, y esto ocurre porque las terminan de forma apresurada o porque simplemente son canceladas, así que el día de hoy vamos a ver un listado de 8 series que merecían otra temporada. Cabe aclarar que este listado está basado de acuerdo a mi punto de vista, ya que no todos compartimos los mismos gustos, puede que para ti alguna de estas series no sea la gran cosa, y está bien cada quien tiene sus propios gustos y sus propias opiniones, por lo cual si no estás de acuerdo con mi listado, puedes poner la tuya en la caja de los comentarios. Bueno, sin nada más que decir, ve por tu Otana favorita, busca un lugar cómodo, porque comenzamos. Vamos a iniciar con Gravity Falls, esta serie creada por Alex Hirsch se transmitió en lista de el año 2012 al 2016, contando con un total de 40 episodios repartidos en dos temporadas. La trama nos cuenta las aventuras de dos hermanos que van a pasar sus vacaciones de verano en el pueblo de su tío, pero ese pueblo es caracterizado porque ahí abundan los sucesos paranormales, por lo cual nuestros protagonistas investigarán por qué hay tanto misterio en ese pueblo. Bien, más que una necesidad es un capricho, ya que el mismo creador confirmó que la serie no fue cancelada ni nada por el estilo. Lo primero que hay que saber es, que el programa no está siendo cancelado, se terminó. Esto es 100% mi elección, y es algo que decidí hace mucho tiempo. Gravity Falls nunca estuvo destinado a ser una serie que se prolongue eternamente, se supone que es una exploración de la experiencia del verano y en un sentido más amplio, una historia sobre la propia infancia. El hecho de que la infancia termine es exactamente lo que la hace tan preciosa y la razón por la que debes apreciarla mientras dure. Y siendo honesto, fue la mejor decisión, además de que lo hizo de manera excelente, ya que en esos 40 capítulos, exploró muy bien su universo. Tal vez lo que sí me gustaría ver en un futuro es a Deeper y a Mabel ya de grandes, o ver las aventuras que tuvieron el tío Stan y el tío Stanford en su barco. Pero repito, no creo que sea tan necesaria una tercera temporada, esto ya sería más un capricho de parte de los fans. Pero una serie que sí fue cancelada y que todavía tenía más por mostrar era Danny Phantom. La historia nos hablaba de un chico que por un accidente agarró poderes fantasmales, por lo cual ahora tendrá que salvar al mundo de otros fantasmas que quieren destruirlo. De esta caricatura ya hablé más en profundidad en un video que subí hace unas semanas, les dejo una tarjetita aquí arriba para que vayan a verlo. Así que solo voy a decir que, en efecto, esta serie tenía más para mostrar, ya que no era una serie del montón en donde cada capítulo se reiniciaba el universo. Aquí tenían una historia para contar, pero con la cancelación se vieron obligados a cortar ciertos elementos, haciendo que el final se vea apresurado. Es por eso que digo que merecía una temporada más para desarrollar la historia y los personajes de una forma más tranquila, pero como ya terminó la serie, pues actualmente una tercera temporada ya no serviría de nada. Ahora no vamos a ver una serie como tal, sino que vamos a ver un spin-off de esa serie. Y tranquilos si no me entendieron, ahorita les explico. Drama Total es una serie transmitida por Cartoon Network, la cual la primera temporada se estrenó en el año 2007. La serie es una parodia a los reality shows en la vida real, si no saben que es un reality show, es un programa en donde un montón de personas hacen retos peligrosos para que al final el mejor de todos gane una fuerte suma de dinero, ya que como es una caricatura, pues tienen la libertad de maltratar aún más a los personajes. Y aunque tenga una trama simple, los capítulos se entretienen bastante, ya que sí te dejan con la tensión y con el nervio de ver a quien eliminan cada semana. Y bueno, de la primera a la sexta temporada, la serie siguió con un mismo formato. Uno en donde todos los participantes se dividen en equipos, y el equipo que pierda los retos tendrán que eliminar a uno de sus participantes y así consecutivamente hasta que sólo quiere un ganador. Pero en la séptima temporada, y que en teoría es un spin-off, este formato fue cambiado. Ahora los participantes se dividen en equipos de dos, y tendrán que hacer una carrera por todo el mundo. Al final de cada capítulo, el último equipo que llegue a la zona de descanso será eliminado, y así consecutivamente hasta que quiere sólo un equipo. Una apuesta algo arriesgada pero funcionó para bien, y yo espero que en futuras temporadas vuelan a usar este formato, ya que es un aire fresco para la serie y no sé, me agrada más este formato. Kick Butowski fue una serie creada por Sandro Corazo que se transmitió en Disney XD del año 2010 al 2012. La serie tenía una trama simple, un niño que le gusta hacer acrobacias extremas, y que tendrá que superar diversas adversidades para poder hacer lo que más le gusta, desde maltratos de su hermano mayor, hasta el acoso de una fan. Pero bueno, aunque tenga una trama simple, esta serie era de las favoritas de los niños de mi época. En su primera temporada alcanzó un éxito rotundo, convirtiéndose en la serie insignia de Disney XD, pero lamentablemente en su segunda temporada no pudo igualar el éxito. Algunas críticas del público de ese entonces, era que los personajes habían sufrido una flanderización, y que las historias cada vez eran más repetitivas y el humor más simple, haciendo que la empresa del ratón cancele la serie. Para mí fue algo injusta la subcancelación, ya que hay muchas series que tienen una temporada mediocre y aún así tuvieron más oportunidades, aquí al primer error decidieron matar la serie. Y es triste porque el creador ya tenía planeado un crossover con Phineas y Ferb, pero por varias razones nunca salió a la luz. Hubiera sido bastante épico ver ese capítulo. K. Kutowski no va a ser la única caricatura de Disney en aparecer en el video, y ahora tenemos una serie que al día de hoy sigue doliendo su cancelación. Avengers, los héroes más poderosos del planeta. Una serie creada por Marvel Studios y que se transmitió del año 2010 al 2012, contó con 52 episodios repartidos en dos temporadas. Para mí esta serie es la mejor adaptación de los cómics Marvel, y no lo digo solo yo, ya que tanto la crítica como los fans opinan lo mismo, ya que esta serie contaba con todo, personajes bien estructurados, tramas interesantes, buenas escenas de acción, buen sentido del humor, buen diseño de los personajes, una animación increíble y un excelente soundtrack. Entonces, si era tan buena, ¿por qué la cancelaron? Pues muy fácil amiquito mío, la razón es Disney, ya que si bien sabrán por esos años Disney compró Marvel y querían crear una serie que esté más apegada al universo cinematográfico de Marvel, por lo cual esta serie al tener un estilo distinto decidieron cancelarla para crear Avengers Assemble. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Decidieron cancelar esta serie para crear una peor. ¿Qué les puedo decir amigos? La vida es injusta. Lo peor de todo es que la tercera temporada se tenía planeado traer historias como el Ragnarok o la guerra civil, pero nunca la pudimos ver en la pantalla chica. Ahora tenemos a Galaxia Wander, una serie creada por Craig McCroken y que se transmitió de Disney XD del año 2013 al 2016. Como dije, iban a aparecer muchas series de Disney. La historia nos habla de Wander, un alienígena el cual es un aspirante a ser explorador de mundos, por ende viaja a mundos diferentes con la intención de descubrir cosas nuevas y ayudar a los habitantes del planeta a divertirse, pero no la tendrá fácil, ya que se tendrá que enfrentar a Lord Hater, su némesis. La serie en su momento tuvo una gran aceptación por parte del público y de la crítica, incluso llegó a competir seriamente con Cartoon Network, que si bien recordarán, por esos años el canal estaba teniendo su mejor época. Pero otra vez la casa del ratón decidió terminar con la serie, ya que según ellos salía más rentable retransmitir los mismos episodios a cada rato que hacer nuevos capítulos, haciendo que la serie se estanque y termine en su segunda temporada. Les prometo que esta va a ser la última serie de Disney que veamos en el video, Randy Cunningham Ninja Total, una serie creada por Jeff Elinoff y Scott Thomas y que se transmitió en Disney XD del año 2012 al 2015, contando con un total de 48 episodios divididos en dos temporadas. La serie nos habla de Randy, un chico con una vida normal, hasta que es elegido como el ninja de la ciudad, a partir de ahí tomará el papel de héroe y salvará al mundo de los villanos que lo amenazan. Puede que no tenga la historia más profunda o interesante, pero era muy entretenido ver esta caricatura con sus personajes carismáticos y un estilo muy agradable a la vista. La razón de su cancelación fue por dos factores, la primera es que la empresa encargara en la animación Tidmouse y el estudio Volverberia se divorciaron en proyectos diferentes, haciendo que la serie al no tener sus papás, pues no tenga una tercera temporada, y la segunda es que lamentablemente no tenía el rating suficiente, y como bien sabrán para que una serie viva lo suficiente, necesita tener un buen rating. Ya después de muchas cancelaciones y de series de Disney, vamos a cerrar con una serie que todavía puede tener una nueva temporada, estoy hablando de Hilda. Esta serie fue creada por Luke Peterson y se puede ver en la plataforma de Netflix, cabe aclarar que esta no es una promoción pagada. La serie consta de 26 episodios repartidos en dos temporadas, al igual de que tiene su propia película. Hace unos meses decidí ver la serie y desde el primer momento me enamoré. De la serie, no, no de la niña, no, no soy fan de cuties. La serie tiene una historia interesante, la cual hace que te enganches con ella, personajes memorables, en especial Hilda, y un estilo de dibujo muy llamativo así como tipo crayón. Esta serie se puede comparar con Gravity Falls, una caricatura de misterio para todo tipo de público. Como dije, esta serie aún puede tener otra temporada, ya que según en el 2021 habían confirmado una tercera temporada, pero ya han pasado dos años y sigue sin haber novedades. Me gustaría decir que arriba la esperanza abuelita, pero sinceramente yo ya estoy perdiendo la fe. Y bueno, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si les gustó el vídeo les recuerdo que me pueden apoyar dejando un like, una suscripción, que compartas con todos tus amigos y contactos y que me sigas en mi cuenta de Instagram, el link estará en la descripción. Y ya para despedirme me gustaría mandarle un saludo a Ángel de Jesús, ya que fue el quien propuso la idea del vídeo, y a mi amigo WeplayYutu, o WeplayYutu, la verdad no sé cómo se pronuncie, perdón. Recuerden que si quieren un saludo lo pueden pedir en la caja de los comentarios, al igual que si quieren que hable de un tema también lo pueden poner en la caja de los comentarios. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Arriba d'archi! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita!